¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y ya veis que en la misión de hoy tenemos aquí este dron, un dron espía, de características chinas, diría yo, que además, de forma inquietante, nos está espiando aquí encima de la ciudad, donde además tenemos una base militar y parece que se está llevando un montón de escuchas y de información relevante directa hacia su país. El problemilla no es solo eso, sino que es que además este dron va escoltado por un caza, aquí lo veis, un JF-17. Este avión es muy interesante, la verdad, porque, bueno, en este caso es un enemigo a batir, pero es un avión que es una especie de copia fabricado entre China y Pakistán. Es una especie de copia del F-16, ¿de acuerdo? Es un avión que, bueno, en teoría muchísimo más moderno, porque si el F-16 pues empezó a diseñarse en los años 70 del siglo pasado, este avión pues nació a principios del 21, a principios del siglo 21, en el año 2000 o quizás un pelín antes, pero bueno, es mucho más moderno en teoría. Y fijaos que, o sea, como, digamos, el diseño sí que es similar al F-16, con un solo motor para que sea barato de mantener, e intentando, pues, adquirir su, lo que serían, pues, sus habilidades, ahí lo veis, innatas de maniobrabilidad y, y, bueno, pues esto, ¿no?, de, 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 de agilidad sobre todo, ¿no? Si bien, parece ser que en la realidad este, este avión se queda bastante, bastante lejos del F-16. Ya veis que he intentado copiar todo lo que es un poco, pues, el diseño de estos aviones nacidos en los años 70 y 80 del siglo XX en Estados Unidos. Lo que es, fijaos el, el, el ala, o sea, como el borde de ataque del ala, se, se, se va hasta el principio, digamos, con estas aletas. Intenta, de esta forma, pues, que el avión sea más ágil y que no entre en pérdida, y con unos ángulos de ataque elevados. Incluso estos bordes de ataque parecen del F-18, ¿eh?, un poco. ¿Veis aquí? Bueno, en definitiva, es un avión que tenemos que abatir hoy, en todo caso, o que luchará para escoltar ese, ese dron. Y, bueno, a ver qué tal se nos da la misión de hoy con este paisaje espectacular. Bueno, y para llevar a cabo la misión de hoy, pues, como ya veis, tenemos nuestra queridísima flota ya preparada y lista. Y, por supuesto, nuestro flamante F-18 ya también bastante preparado. Ahora repasaremos un poco lo que es el armamento, ¿vale? Pero, bueno, vamos ya a encender batería y todo eso, a ver si podemos. Venga, baterías, la APU. En cuanto encienda la APU, pues, motor izquierdo y... Ahí está. Vale, le echamos un ojo ahí. En cuanto llega a 20, desbloqueamos la palanca de gases. Ahí está. Esos ya los esperan ahí en la catástrofe. La APU 3. Así que genial. Bueno, pues, esto ya está, ¿no? Motor izquierdo ya está. Vamos con el motor derecho. Desbloqueamos palanca de gases del motor derecho ya. Y ya podríamos bajar la cúpula, ¿vale? Vale, pues, ahí está. Encendemos ya los sistemas de aquí. Un poco de luz. Luces de taxi. Y luces de formación y posición. Pues ya lo tendríamos eso, ¿vale? Vamos ahora a recetar todo el sistema de fallos y todo eso. Y las Flight Control Surfaces. Ahí estaría. Vale, pues, en cuanto me dé esto, ok. Vale, pues, vamos con los inerciales ya. Los mantenemos en modo CV. Carrier Vessel, ¿vale? Lo que sería el portaaviones. Y aquí vamos a poner el modo STD HDG para que vaya más rápido. A la hora de alinear. No sé si se lo he puesto. Vale, ya está puesto. Vale, veamos si pueden ir un poco rápido. Y por lo demás. Ya veis que vamos bien surtidos de armamento, como siempre. En este caso es todo aire-aire, ¿vale? Llevamos nueve misiles IM-120 AMRAM. Cinco aquí en este lado. Y cuatro en este, bajo las alas. Y luego dos IM-9 Sidewinder, pequeñitos. Aquí los veis, en los extremos de las alas. Los IM-120 son de medio-largo alcance. Y van guiados por radar, ya lo sabéis. Y los Sidewinder, pues, son de corto alcance. Son de guía infrarroja, perdón. Son de tipo Fox 2. Y, bueno, es un aumento bastante similar al que lleva... El JF-17 este. Lleva dos misiles de corto alcance. ¿Vale? El equivalente al Sidewinder son una copia. ¿Vale? Y estos cuatro misiles de largo alcance, que los veis aquí, de color blanco, que serían los SD-10, de origen chino. Y serían bastante equivalentes por alcance y todo. Yo creo que es algo inferior, digamos. Pero, bueno, serían el equivalente a la IM-120. ¿Vale? Así que, cuidadín con este avión, ¿vale? Porque nos puede hacer bastante pupa, ¿vale? ¿Cómo tenemos esto? ¿Tenemos ya inerciales ahí o no? No, todavía no. Está esto trabajando. Vamos a ver si podemos... Quiero que no retienen los calzos. Vale, perfecto. Pues calzos ya fuera. Ya lo tendríamos. A ver. Vale, por ahí ya está. Inerciales ya los tenemos. Ahí los veis en OK. OK, pues genial. Vamos a ponerlos en InFlight Alignment. Ahí estaría. Y quitamos ya el Parking Break. Ahí está. Pues venga, podríamos irnos, ¿no? Vamos a ponerlos en InFlight. ¿Vôi,Padan? No. Pues nos detenemos ahí. Abrimos alas. Vale, pues ya están. Cancho delantero nos dice. Ahora hacemos un pelín. Ahí está. Quitamos gancho delantero. Y potencia tope. Vale, pues vamos a poner el seguro de las alas primero. Asiento de eyección armado. Vale, pues sí. Potencia tope ahora. Saludamos. Tren fuera. Flaps fuera. Muy bien. Bien, pues lo que podríamos hacer enseguida es armar el FLIR. Y poner el RWR ya. Ponemos el SEQUENCE. Y vámonos hacia el Waypoint número 1. Tomemos toda la altura que podamos, ¿vale? Si podemos, 30.000 pies. El Waypoint 1, ¿vale? Os lo he puesto ahí en la emisión. Es el punto en el que muy probablemente el JF17 sea capaz de localizarnos con el radar, ¿vale? Así que hasta el Waypoint 1 podemos ir más o menos tranquilos. Pero a partir de ese punto seguramente ya nos van a localizar. Y luego el Waypoint 2 simplemente es el objetivo, ¿de acuerdo? Mirad, ahí aparece. En plena subida que estamos. Aquí en la pantalla de la izquierda. JF. Ese es el avión enemigo, ¿vale? Vamos a encender el radar. Vamos a poner el sistema aire-aire. Y las contramedidas activadas. Vamos a poner aquí seis barras. Al menos 160 millas de alcance. Y 140 grados de apertura. 22.000 pies. Hay que subir un pelín más todavía. Estamos un poco bajos, ¿eh? Vamos a poner el Archiveta. Y en ese lugar... Le Daré un alqu�로 de laienta. Y no puedo poner el truters. Pero no va a poner aquí. Y ya está. ¿Vos ve? Me ha desaparecido este avión del RW319. Eso no me gusta un pelo, ¿vale? No me gusta nada eso. 27.000 pies, quito poscombustión ya, ¿vale? Y voy a estabilizar ya. 30.000 pies. Bien, pues voy a poner piloto automático. Nos quedamos aquí a 30.000 pies. Fijaos lo bonita que se ve la costa, es increíble. Vale, pues me ha desaparecido el del RWBR, ese avión, ¿eh? Es curioso, por no decir súper raro, ¿vale? Vamos a activar el FLIR y así está. El FLIR más que nada es, si tenemos intercepción, ah, mira, ahí está, ahí aparece otra vez, está delante nuestro, en el RWBR, ahí lo veis. Y también lo tengo en el radar, a la derecha. Genial, pues vamos a blocarlo. Si podemos, vamos a bajar esto, en el alcance de 80 millas. Me ha desaparecido del radar, ¿eh? Ya lo teníamos ahí casi. No lo veo ahora, ¿eh? Ah, mira, ahí está. Ahí me aparece. A ver si lo puedo bloquear. Ahí está. Ahí está. Preparo los IM-120. Y el FLIR, lo que os decía, a ver si lo puedo poner aquí, es para que al menos podamos tener algún tipo de identificación visual del objetivo, ¿vale? Para no lanzarle el misil ahí tal cual, ¿vale? Si podemos. Está más bajito que nosotros, ¿eh? Está a 42 millas. Cuidado con eso, ¿vale? Porque, además, si os fijáis, va, o sea, tenemos una velocidad de aproximación de 980 millas, que es como una locura. Significa que se dirige hacia nosotros, ¿vale? Se dirige hacia nosotros y va bastante rápido, ¿eh? O sea, lo tenemos por debajo. No podemos disparar todavía, ¿vale? Vale, hay nubes y el FLIR no ve nada, ¿vale? Ese es el problema que tenían los F-4 en Vietnam, ¿vale? Los F-4 Phantom 2. Que les obligaban a no disparar misiles si no tenían identificación visual del objetivo. Con lo cual, el F-4, que es un avión que estaba diseñado solo para, digamos, largo alcance, para misiles de largo alcance, pues era bastante malo para los pilotos. Porque, claro, no podían disparar hasta que no estaban muy, muy cerca del enemigo. Eso era para evitar daños, digamos, de civiles o de aviones civiles o lo que fuese, ¿vale? Les obligaban a que hubiese siempre identificación visual. Bueno, y hoy en día también es así, ¿eh? Aunque, bueno, ahí lo tenemos más o menos. Bien, fijaos en esa rayita, en ese segmento que va bajando, este de aquí, en el HUD. Cuando aparezca a partir de esta zona, ¿vale? Ya podremos disparar. Estas son las zonas de intercepción, ¿vale? Del objetivo. Antes de ahí no podemos disparar porque simplemente no tenemos, no hay alcance, ¿vale? 17.000 pies. Estamos solo a 16 millas, ¿eh? Habría que disparar ya, ¿eh? Voy a dar FOX 3. FOX 3. Nos están bloqueando, ¿eh? Nos han disparado, yo creo. Vámonos, 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 vámonos. Pongo poscombustión. Nos han disparado, nos han disparado. Vámonos al aire. Vámonos. Nos han disparado. Bien, nos hacen que le hemos dañado al... Pero a nosotros nos han disparado, ¿eh? Uf. Ahí está el misil, ¿lo veis? Puede ser algo que le hemos dado nosotros, ¿eh? Vale, ya está. Perfecto. Uf. Lo hemos derribado, ¿eh? Lo hemos derribado. A ver si os puedo pasar al menos las imágenes después. Dios. Vale, pues ahí está. Corto un poco de potencia. Nos ha disparado un par de misiles, ¿vale? Pero es que nosotros le hemos largado los dos ahí, bueno, tres ahí, mi 120. Y justo antes que él pudiese, que los tuviese a tiro, ¿vale? Ese es el tema, digamos, de estos misiles, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos ir al objetivo ahora. Waypoint 2. ¿Dónde estás? Vale, pues vamos en dirección contraria. Ese es el tema de estos misiles, ¿vale? Intentar disparar antes de que ellos puedan dañarte, ¿vale? Vale, estabilizamos un pelín. Y ahora vamos a por ese dron, ¿vale? Que ni siquiera lo veo aquí. Vamos a ver si esto lo podemos bajar. Estamos en 20 millas, subámoslo a 40 millas, ¿vale? 6 barras, está bien. 140 grados de apertura, que es un montonazo. ¿Vale? Y ese avión lo hemos derribado, ¿eh? Habrá caído ahí en el mar. Luego, al final del vídeo, lo que puedo hacer es intentar montaros las imágenes, ¿vale? Del derribo, porque yo ahora mismo no he visto ni cómo ha sido, ¿eh? Vale, pues vamos ahí. Nos queda el dron, que en principio es lo fácil, pero... Pero bueno, son muy pequeñitos y van muy poco a poco, ¿vale? A ver si podemos ahí... Bueno, lo que es el RWR lo tengo activado, pero ya no pongo ni el mapa. Porque en principio ese dron no lleva sistema de radar, al menos que nos pueda afectar a nosotros o que nos pueda lanzar un misilazo, ¿vale? Vale, esto está en 40 millas. Vamos a descender un poquito. Ese avión es peligroso, ¿eh? Ya veis que la gracia de los IM-120... Mira, ahí está. Ahí está localizado el dron. ¿Lo veis a la derecha? Ha aparecido un momento lo que es el eco del radar. Voy a quitar velocidad. Ahí está, ahí está. A ver si lo puedo blocar. Ahí está. Pues lo tenemos blocado. ¿Nos da disparo o no? No, lo acabo de perder. Ahí está. Lo vuelvo a tener, está a cuanto, a 14 millas, ¿vale? No me la disparo todavía. 14 millas. 12 millas. Fijaos en el segmento del HUD, ¿vale? Se va aproximando, digamos, a las 6. ¿Cuánto está a las 6? Allí podremos, podremos disparar, ¿vale? El triangulito de las 6. Ese es el... El objetivo, ¿vale? 10 millas solo. Voy a cortar velocidad. 8.000 pies. Bien, ya lo tenemos a tiro, prácticamente. Ahí está. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Fox 3. 4 misiles. Vale, a mí me parece que lo hemos dañado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado. Le hemos dado. Ese señor. El dron ahí se va. Aquí está. Uy, va a caer en la carretera esa, ¿no? Esperemos que no... Vale, no le he dado ningún coche de milagro, ¿eh? Ahí está la explosión. No le hemos dado al coche, pero de milagro, ¿eh? Ya sabemos que sería un pequeño daño colateral, pero... Sería difícil de explicar igualmente. Bueno, pues... Después de este golpe de suerte que hemos tenido... Lo mejor será regresar a la base. Bueno, a portaaviones. Bueno, pues le hemos dado, ¿eh? Vale, le hemos dado. Vamos a hacer contacto con el George Washington. A ver si nos pueden dar la ruta. Vale, rumbo de recuperación 5 grados. Vale, pues genial. Vamos a poner un momentito aquí el autopilot, ¿vale? Y... Vale, pues vamos a poner ya lo que sería el tacán del George Washington. 74, next ray. Lo pasamos a activo. Vale, vamos a poner también el ILS. Es canal 1. Enter. También lo pasamos a activo. El radar lo voy a desconectar ya, ¿vale? Porque no podemos aterrizar con el radar encendido. Y voy a quitar el RWR porque tampoco podemos aterrizar con el RWR encendido, ¿vale? Porque se estropea. Estos aviones se han dado un golpetazo ahí tremendo, ¿vale? Y no es lo suyo. Vamos a poner el... ¿Dónde está eso? El HSI. Vale. Y ahora, a ver si... Vale, ahí nos aparece el George Washington. Es esto de aquí. Y... Vale, el curso nos han dado... 5 grados. Vamos a ponérselo. Enter. Ahí está. Vamos a quitar el Sequence. Vale. 5 grados. Enter. No se nos lo ha pillado, ¿no? Bueno, ahora veremos. Vamos a quitar también el FLIR. Vale. Vale. Y... Vale, pues esto ya estaría. No sé si es que no me aparece. ¿Por qué no me aparece el curso ahí? Vale. Lo tenemos ahí. 5 enter. No sé por qué no me aparece ahora esto. Bueno, pues lo dejamos ahí. Al menos tenemos el portaaviones para volver. Lo que sí que es un rollo, ¿vale? Porque... No sé por qué. Vale. Tenemos esto. Bueno, no sé. Ya veremos. Vamos a quitar el sistema de armas también. Y ahí ponemos... No sé. Las Flight Control Surfaces, por ejemplo. Pues ya estaría. Ya veremos qué pasa ahí con lo del portaaviones. Que no me da el curso. ¿Vale? Y probamos para allá. Al menos tenemos rumbo. Pues ahí lo tenemos. Tenemos el avión bastante descompensado, ¿no? Se va bastante para la derecha. Pero bueno, tampoco es un problema eso. 10.000 pies. Vamos a extender un pelín. Vale, pues eso lo dejamos ahí. Y... Y es curioso que no me da ahí el curso, ¿eh? Entonces, él no me lo da. Para 5 grados... Pues no sé cómo voy a entrar ahí. En fin, no sé. Debe tener algo activado y no sé qué es, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Voy a quitar el dispensador también de contramedidas. Lo dejamos ahí. Y vamos a preparar la llegada. Ah, vale, ya está. Ahí lo tenemos. Vale, pues perfecto. 40 millas. Bueno, os lo dejamos ahí. Y seguimos descendiendo. Y... Bueno, pues... A ver si podemos hacer la llegada. Que esté más o menos potable. No sé cómo lo haré porque no tengo el curso. No me lo da. O sea que... Es lo que hay. Y a ver qué tal. Estoy probando el... El trackier este, ¿vale? Que te da muchísima más inmersión, la verdad. Ya que tenía ganas de hacer... Bueno, pues un poco de, digamos... Batalla aérea, ¿vale? Porque si queréis hacer un poco de batalla aérea... Sí que necesitas algún dispositivo de seguimiento, ¿vale? De la cabeza. Y he probado uno. Que la verdad que... Bueno, no sé. Ya me diréis qué tal, ¿eh? Pero yo diría que está bastante bien. Si tenéis curiosidad ya os diré cuál es. Porque, vamos, que no me he gastado una fortuna. Y funciona bastante bien. Vale, 5.000 pies. Nos estabilizamos por ahí. Bueno, ya sabéis que han hecho el anuncio los de DCS esta semana. Del mapa este de Afganistán. Habrá que probarlo. Yo lo encuentro... A ver, un pelín caro. No sé. Pero, pero, pero bueno. Todavía está en precompra. O sea que tampoco... Aunque lo compres, digamos, todavía no está listo. Y luego será más caro, claro. Cuando salga será más caro. Calculo que en verano, principios de verano ya estará. Parece chulo, la verdad. No sé. Es gigantesco, ¿eh? Y por lo que he entendido, van a lanzar como tres o cuatro mapas. Te podrás comprar todo el conjunto, digamos, o por partes. Eso es lo que he entendido, ¿eh? Si no voy equivocado. Y, y bueno, no sé. Parece chulo, la verdad. Parece bastante, bastante guapo. Es gigantesco porque cada uno de esos submapas, que ya os digo, hay como tres, son del tamaño de España, más o menos. Si España es medio millón de kilómetros cuadrados, pues, cada uno de esos mapas son como 400.000 kilómetros cuadrados o algo así. Y el mapa en conjunto debe tener un millón y medio o así de kilómetros cuadrados. O sea que es gigantesco ese mapa. Si está bien conseguido y tal, bueno, puede ser muy chulo. Lo malo que le veo es que no hay océano. O sea que no, no, no puedes ir con el portaaviones, ¿vale? Eso es lo único malo que le veo, pero bueno. A ver qué tal. Esto es South Atlantic, ¿vale? A mí el de South Atlantic me gusta bastante porque, más que nada, te da un, bueno, un plus diferente, ¿no? Porque no es un mapa de desierto de los típicos, ¿no? Es que en mapas de desierto hay un montonazo. Y al menos aquí ves algo más de verde y es diferente, ¿no? Yo os digo, el de Afghanistan, a ver, tiene buena pinta eso, ¿eh? No sé, a ver qué tal. Bueno, misión conseguida hoy, ¿eh? Ha sido, esta es dificililla también, ¿eh? Porque depende de cómo te enganche ese JF-17. Es muy bestia el tema porque, ya os digo, o sea, es más que nada alcance a alcance. El alcance de nuestros misiles yo creo que es un pelín superior. Y eso te da una ventaja increíble. Lo malo es que... Bueno, es eso, ¿no? Que nos ha llegado a disparar. Ese es el problema. Nos ha llegado a disparar y... Y, bueno, hemos tenido suerte de que hemos podido trepar bastante. Y hemos conseguido evitarlo, ¿vale? Pero esos misiles tienen muy mala leche, ¿eh? Vamos a poner esto en 10 millas. Y vamos a ascender, que estamos altísimos. Ahí está la flota, sí está ahí mismo. Quinto potencia porque si no... No sé si lo veis en casa, el portaaviones. Es que es gigantesco. Vamos casi casi a rebasar la velocidad del sonido cuando pasamos por al lado. Cosa que no sé si les va a gustar demasiado, ¿vale? Tenemos que ascender hasta 2.000 pies al menos. Vale, ahí estamos. Vamos, 2.000 pies. Te enterezo ya, que si no... Voy a poner esto ya en 5 millas. Ahí están los chicos. Vale, genial. Pues me pongo ahí más o menos. No tengo la referencia hoy de... Del curso, lo cual es un problemón, la verdad. Pero bueno, que lo vamos a hacer. Vale, me estabilizo ahí. Ahí está la flota. Bajo el gancho. Ahí está. Y ya podemos girar. Bajo tren. Y flaps. Vale, pues es todo visual hoy, porque es que no es lo que hay. Tenemos un petrolero ahí. Vamos, ni queriendo, ¿eh? Tenemos ahí un petrolero, qué chulo. Vale, pues más o menos estamos ahí. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Subidón cuando aterrizas aquí en el de estos portaaviones, por muy mal que lo hagas, da igual. Siempre hay un subidón. Está muy chulo, está muy chulo, la verdad. Esto es práctica y práctica, pero está muy guapo cuando lo consigues y no te estrellas, que es una de cada tantas, ¿vale? Pues está muy, muy, muy chulo. Tienes como un subidón ahí de, yo qué sé, de adrenalina, ¿sabes? Lo dejamos ahí esto. ¡Oh! Bueno, es, 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 no sé, ya os digo, ¿eh? O sea, aterrizar en el supercarrier este es que es una pasada, es una pasada. Está súper, súper bonito. Bueno, pues nada, una emisión más. Espero que os haya entretenido. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, por aguantar hasta el final. Y espero que nos veamos muy pronto. A ver si os puedo pasar las imágenes del derribo del JF-17. Y os lo monto ahora, justo cuando acabe. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.